que pedo bandita aquí su amigo Axel en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy amigos les quiero presentar las mentadas pozas azules pues esta poza azul amigos se encuentra enfrascada en la comunidad de catempan colindante con teloloapan la verdad está muy chingón si llegasen a venir amigos les recomiendo que no traigan basura si encuentran basura que se la lleven para qué evitemos la contaminación de este bello lugar vamos a seguir descendiendo miren como cae el agua recuerden que ya estamos en temporada de lluvia ahorita el agua está con todo descendiendo por allá está la poza ahora sí que a donde queríamos venir las maravillas que esconde el bellísimo estado de guerrero está lleno de árboles alrededor la verdad está muy padre muy fascinante este lugar para venir con la familia obviamente que siempre se lleven su basura chulada del lugar hay alguno que otro envase de cerveza por eso los vuelvo a repetir que se lleven su basura pues ahora sí que para evitar para evitar un accidente que alguien se corte el pie amigos les recomiendo que si llegan a venir por favor tengan mucho cuidado ya que las piedras están muy resbalosas y se pueden fracturar la neta está bien chido el lugar bien cool recuerden que estos lugares se protegen hay gente cuidándolos vean amigos como desciende el agua con gran fuerza ahorita estamos en temporada de lluvia y desciende muy rápido el agua y se va a estancar hacia aquella tipo fosa o ojo de agua ahorita nos vamos a adentrar para ver que show la profundidad que tiene el lugar y les voy a grabar un poco amigos como pueden ver aquí se estanca el agua vean que padre está el lugar por aquí hay una manguera para que se sostenga la gente que viene y evitar un accidente aquí vienen los animales y toman agua un poco limpia obviamente animales pequeños esta es su fauna terrestre donde habita mucha iguana por aquí estamos enfrascados en medio del bosque enseguida me voy a lanzar bandita pues así fue la aventura del día de hoy espero que la hayan disfrutado recuerden suscribirse y darme like para que yo pueda subir más contenido muchas gracias por todo su apoyo por los mil suscriptores de verdad se aprecia bastante bendiciones amigos y nos vemos en una siguiente aventura